¡Hola, Lewis! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos o bienvenidas a otra TBR del mes o lista de libros que me quiero leer durante el mes de diciembre. Entonces, disclaimer o aviso, voy a hablar mucho en este vídeo, más de lo que hablo ya, que no es poco, así que os recomiendo, como he hecho yo, que os hagáis un café, un té o la bebida que queráis, porque os voy a estar enseñando bastantes libros que tengo en mi TBR del mes de diciembre y también os voy a enseñar algún libro que, aunque no está como tal en mi lista de libros que me quiero leer, os los quiero mencionar porque son libros que a mí me encantaron y que me leí en diciembre del año pasado y que me gustaría enseñároslos por si a alguien le llama la atención, que los conozca también y quizás alguien se los quiere leer en diciembre. No lo sé, pero yo os los voy a enseñar igualmente. Entonces, voy a empezar enseñando primero todos los libros que no son romances navideños, ¿vale? Y es importante esta distinción porque, o sea, tengo muchos romances navideños. Entonces, como ya sabéis, el género literario por excelencia que yo más suelo leer es fantasía-romance o romantasy, entonces obviamente tiene que haber algún libro de fantasía cada mes porque si no a mí me da algo, ¿vale? Pero sí que es verdad que muchos libros de esta TBR o de esta lista de libros son romances navideños porque, pues es diciembre, es navidad y es una de mis épocas favoritas del año junto con Halloween y la verdad es que en navidad me apetece mucho leerme libros de romance, sobre todo romance navideño, ¿vale? Por cierto, todos los libros voy a estar diciendo si están disponibles en español o no. Si alguno se me olvida decirlo, lo pondré por la pantalla porque a veces pasa que se me olvida, ¿vale? Entonces, voy a empezar por la relectura del mes porque, si habéis visto mis vídeos, sabréis que justo me ha coincidido que los meses de noviembre, diciembre y enero están saliendo muchos libros que son segundas y terceras partes de libros que me han gustado mucho y, por tanto, suelo hacer la relectura antes de leerme el siguiente libro, ¿vale? Está la puchina por aquí, tapándome la luz. Vale, guapísima. Entonces, este mes voy a hacer la relectura de uno de mis grandes descubrimientos de este año 2023 que es Divine Rivals de Rebeca Ross, ¿vale? Este libro lo tenéis disponible en español, se llama Rivales Divinos y, sinceramente, yo diría que junto con otro libro que luego os mencionaré, es mi gran descubrimiento de este año, ¿vale? Yo lo descubrí porque me llegó en una suscripción mensual que tengo yo de una cajita literaria, me llegó este libro. No este en concreto, me llegó otra edición, pero me lo leí y literalmente se ha convertido en una de mis sagas de fantasía favoritas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba enamorada de la portada de este libro, de esta portada, que es la portada de Inglaterra. La de Estados Unidos, la verdad es que no me gusta tanto. Y decidí comprarme este libro otra vez con esta edición para poder anotarlo, ¿vale? Porque yo la edición que recibí en la suscripción esa mensual, que es Fairyloot, era una edición demasiado bonita como para anotarla, entonces solamente puse marca páginas y ya está. Pero yo sabía que al ser uno de mis libros favoritos, cuando me lo volviera a leer, querría anotarlo y apuntarlo y hacer todo lo que ya sabéis que me gusta hacer a mí. Entonces, pues me compré esta edición, que como os digo, es la edición de Inglaterra y tengo muchas ganas de hacer la relectura. Y el segundo libro, Ruth Lesbaus, sale, creo que sale el 4 de enero, está aquí la puchina aquí en medio, sale el 4 de enero, que según lo que pone en Amazon a mí me llegaría como a finales de enero, entonces me gustaría este mes de diciembre hacer la relectura de este libro con la calma, disfrutarlo, anotarlo, porque como os digo, me compré esta edición precisamente para anotarla y pues ya luego cuando salga el siguiente, podérmelo leer como con todo fresco en la memoria. Así que este va a ser uno de los libros que seguro, seguro me leo durante el mes de diciembre. Digo seguro porque hay otros que no lo tengo tan claro, pero este segurísimo que me lo leo. Entonces, el siguiente libro que me quiero leer es en base a, como os he dicho, mi otro gran descubrimiento de este año. El libro en cuestión es Iron Flame de Rebeca Yarros. Este es el segundo libro de la saga Empirio, el primer libro se llama Fourth Wing o Alas de Sangre, porque sí, el primer libro lo tenéis disponible ya en español, salió el 15 de noviembre, creo, en español. Y este segundo libro salió en inglés el 7 de noviembre, creo, y sale en español en febrero de 2024, se llamará Alas de Hierro, que por cierto ya lo tenéis disponible para reservarlo. Y pues bueno, obviamente, tengo muchas ganas de leerme este libro, la verdad es que es un tocho. Y es el segundo libro de una saga que se supone que va a ser de cinco libros, ¿vale? Entonces, este libro, si os soy sincera, no tengo tan claro si me lo voy a leer este mes o no, porque estoy replanteándome si quiero primero hacer relectura de Fourth Wing o no, ¿vale? Porque yo Fourth Wing me lo leí en inglés, creo que fue en mayo o en junio. Entonces, no sé si ponerme a leerme este libro ya directamente, porque me acuerdo bastante de lo que pasaba, o si primero hacer la relectura de Fourth Wing y ya luego leerme este libro, porque el tercer libro de la saga no va a salir hasta diciembre de 2024. Entonces, este es un probablemente me lo lea en diciembre, pero no estoy 100% segura, porque si decido volver a hacer la relectura de Fourth Wing antes de leerme este, pues me leeré Fourth Wing y no creo que me dé tiempo a leerme este ahora en diciembre, pero bueno, como os digo, lo tendréis disponible en español en febrero de 2024, Alas de Hierro, el primero lo tenéis ya disponible, se llama Alas de Sangre, y esta se ha convertido también en una de mis sagas favoritas, yo tengo cuatro sagas favoritas, dos de ellas se han terminado ya este año, y las otras dos, como os he dicho, es esta de aquí, Divine Rivals, que sale el segundo y último libro en enero, y esta de aquí, que como os he dicho serán cinco libros, o sea que nos queda para rato. Pero bueno, este es otro libro que tengo en mi TBR, pero como os digo, veremos si me lo leo, o primero hago relectura de Fourth Wing y ya luego me lo leo. Luego, necesitaba meter otro libro de fantasía en mi TBR, porque estaba viendo demasiado romance, y aunque a mí me encantan los libros de romance, como os he dicho, el género literario que más me gusta leer es fantasía romance, entonces he añadido a mi TBR este libro de aquí, que se llama A Winter's Promise, de Christelle Davos, y este es el primer libro de una saga de cuatro libros, se supone que es fantasía romance, voy a bajarlo un poco porque a mi cámara no le gusta el azul ni el verde, ¿vale? Entonces me pongo rollo en plan como los Simpsons, ¿vale? Pero bueno, este es el primer libro de una saga de cuatro libros, solamente tengo el primero, porque si me gusta pues me leeré los demás, y si no, pues no. Este lo tenéis disponible en español, se llama Los novios del invierno, que por cierto, ¿por qué se inventan los títulos en español? Porque si se llama A Winter's Promise, que sería una promesa de invierno o una promesa invernal, ¿por qué en español se llama Los novios del invierno? Pues no lo sé. Y no sé casi nada de este libro, o sea, solamente sé que es de fantasía romance y que es una fantasía un poco rara, por lo que tengo entendido, es decir, que es fantasía que o te gusta o no te gusta, pero no es rollo, por ejemplo, como esta saga, como Fort Wayne, que literalmente a prácticamente todo el mundo le gusta, porque es rollo dragones, romance, enemies, two lovers y tal. No, este es un tipo de fantasía más que si te gusta, te gusta, y si no, pues no, ¿vale? Entonces, por eso solamente me he comprado el primero, porque quiero ver a ver qué tal, pero es que una chica que sigo en TikTok, que tenemos gustos bastante similares, es su saga favorita. Entonces dije, bueno, va, pues le doy una oportunidad. Además, me parece muy bonita la portada, no sé, me recuerda como al Castillo Ambulante. Vale, y entonces estos serían los tres únicos libros de fantasía que tengo en mi TBR de este mes, lo cual mi edito me da, porque es que yo soy muy de fantasía, pero bueno, que también cuando me da por el romance me da y no tengo ningún problema. Pero bueno, sí que es verdad que me pone un poco tensa ver tan poca fantasía, pero no pasa nada. Luego, el siguiente libro de mi TBR es un libro que ya he hablado de él, creo que hablé de él en un reading blog y en TikTok también, que por cierto, aprovecho para deciros que tenéis abajo en la descripción mis redes sociales, tengo una cuenta de TikTok en la cual subo vídeos prácticamente cada día, y luego también tenéis mi Instagram, donde suelo subir las reseñas de los libros que me leo, y también subo historias y cosas así. O sea, si queréis un poquito más de mi persona, me podéis encontrar en Instagram y en TikTok, me llamo igual que aquí, BooksWithTokyo con tres Os. Entonces, este siguiente libro es un libro que tengo muchas ganas de leerme, y no sé por qué hace meses tomé la decisión de que me lo quería leer, o en diciembre o en enero. Pero, ¿por qué? No sé, porque no es navideño, no tiene nada que ver con los meses de diciembre y enero, pero no sé, fue una decisión que tomé, y pues yo voy a seguir con ella y a ver qué tal va la cosa, ¿vale? Pero básicamente es este libro de aquí, A Little Life, no voy a decir el nombre de la autora o el autor, lo tenéis ahí. Este libro está disponible en español, se llama Tan Poca Vida. Estoy diciendo si están disponibles en español. Sí, ¿vale? Se llama Tan Poca Vida, y este libro es muy conocido por ser muy triste, ¿vale? En plan, muy triste. Entonces, tengo mucho miedo de leérmelo, por un lado porque se supone que es muy triste, y por otro lado porque tiene 800 páginas, ¿vale? O sea, es el libro más largo que me voy a leer, o sea, que me habré leído cuando me lo haya leído ya. Y no sé casi nada de él. Sé que va sobre un grupo de amigos, y que es muy triste. Y creo que la ambientación es como un poco... Esa película... El Club de los Poetas Muertos o algo así. No sé, es como un poco así como académico, creo, ¿eh? Académico de un grupo de amigos y muy triste. Entonces la gente, o sea, ha ganado muchos premios este libro, y sinceramente es un libro que no está para nada dentro de mi zona de confort en cuanto a libros. O sea, es un libro que no es de ficción, ¿vale? Es un libro de la vida real, es como... Es un tipo de literatura que yo no suelo leer, porque como sabéis, mis géneros literarios estándar son fantasía, romance, romance, y quizás de vez en cuando algún thriller o algún libro de miedo, y ya está, y manga, y ya está. Pero no sé, es como que me hace ilusión leerme este libro. Siento que es un libro que me lo tengo que leer alguna vez en la vida. Y pues justo conseguí esta edición, que era la edición que yo quería. La compré de segunda mano en Vincet por 4 euros. Y pues no sé, o sea que... Este, si os soy sincera, no sé si me lo voy a leer en diciembre o en enero, porque como os digo, es un libro muy largo. Pero yo lo pongo en la TBR porque es posible que lo coja, ¿vale? También es posible que no. Pero bueno, la TBR o la lista de libros, esta que hago cada mes, es orientativa, ¿vale? Luego si me la salto tampoco es un drama. Pero bueno, yo lo pongo porque me gustaría leérmelo o al terminar el año o al empezar el año. Y luego, por último, antes de entrar en los libros navideños, es un libro que me lo compré literalmente como en verano o algo así. Y lo llevo teniendo en la estantería que sabía 100% que me lo iba a leer. Pero es como que... Es un libro que me lo puedo leer en cualquier momento, ¿sabéis? No es un libro que digas, no, es que este libro es más para otoño. O no, es que este libro es más para invierno. No, es un libro que me lo podría leer en cualquier momento. Y no sé por qué me he puesto a mirar las estanterías antes mientras preparaba este vídeo. Y digo, ay, pues quizás me apetece leérmelo. Pero, en plan, ahora en diciembre. Y es este de aquí. Que algunos y algunas pensaréis, ¿cómo? Un libro en español, sí. Porque, bueno, os digo que el libro es La teoría del amor de Ali Heislewood, una de mis autoras favoritas de romance. Y yo tengo los dos primeros libros de esta autora, que es La hipótesis del amor y La química del amor. Y me encanta la edición en español de estos libros, porque es una tapa blanda enorme. O sea, si miráis esta tapa blanda, O sea, es que es enorme. No sé, me encanta. Y además es súper floppy. A mí esto, ya os lo he dicho en otros vídeos, cuando tú coges un libro, vale, así, y haces así, y se cae, maravilloso. No sé, me gustan mucho las ediciones que ha hecho Contraluz de los libros de Ali Heislewood. Me parece que los colores son súper vivos, súper bonitos. Es que la edición es como muy grande. La tapa blanda. Y mira que yo suelo ser más de tapa dura que de tapa blanda, aunque me leo muchos libros en tapa blanda, porque obviamente son más baratos. Pero de verdad que estas ediciones en tapa blanda de estos libros me encantan. Y me compré el primero, La hipótesis del amor, en español, y con esta edición. Y pues obviamente no me iba a comprar los demás libros de la autora en inglés y con otras ediciones que me quedará como diferente. Entonces, me encantan estas porque las tengo en la estantería y son todas gigantes. Y no sé, me gustan mucho. Entonces, pues bueno, si no conocéis a Ali Heislewood, es una autora de romance y la cosa especial que tienen sus libros de romance es que suelen mezclar romance y ciencia, ¿vale? Que a mí eso me encanta. O sea, yo el primer libro que me leí de ella, que es La hipótesis del amor, creo. Sí, el que es azul. Me encantó. O sea, tenía romance. Tenía... Me recordaba mucho a Big Bang Theory, ¿vale? Que es una serie que a mí me gusta mucho, pero tenía romance, tenía como cosas de ciencia, me hizo reír. No sé, me gustó mucho. Luego me leí La química del amor, que es el que es rosita, y también lo mismo. Me reí. Me gustó mucho el romance. Me gustó mucho que fuera rollo de ciencia también. Y pues bueno, este sé que me va a encantar también. No sé de qué va. Es que yo... Este autor es una de esas autoras que sé que me va a gustar el libro solo por ser suyo. Pero básicamente pone dos físicos rivales chocan en una vorágine de disputas académicas y relaciones falsas. Es que todos los libros de esta autora me los compro y me los leo. El siguiente que me tendré que comprar es el que ha salido último, que creo que se llama Jaque mate al amor, que va sobre ajedrez. Es que me encanta, me encanta que mezcle romance con cosas inteligentes, ¿sabes? No sé, porque a veces siento como que los libros de romance tienen como muy mala fama como de ser como romance tontaina, ¿sabes? Que no siempre es así, a veces sí, pero otras veces no. Y esta autora mezcla, pues eso, mezcla romance con temas académicos, temas científicos y me gusta mucho. O sea que es muy probable que este libro me lo lea porque sé que va a ser un cinco estrellas fácil o de cuatro estrellas como mínimo porque ningún libro que me he leído de esta autora le he puesto menos de cuatro estrellas. Creo que a los dos que me he leído les he puesto cinco estrellas o cuatro y medio. O sea que sé que le voy a poner buena nota. Y pues me apetecía ponerlo en la TBR. Si luego no me lo leo, pues como os he dicho, es un libro que por suerte me lo puedo leer en cualquier momento del año. Vale, y ahora empezamos con la sección de libros de romance navideño que como os he dicho tengo muchos. Entonces, paréntesis, soy consciente de que son muchos y que es probable que no me los pueda leer todos. Pero, por suerte, al menos donde vivo yo, que yo vivo en Barcelona, en España, las navidades no terminan el 31 de diciembre, sino que como tenemos los reyes, ¿vale? Que es como Papá Noel, pero en vez de ser uno son tres, pues las navidades suelen durar como hasta el 6-7 de enero. Entonces, si alguno de estos libros no me da tiempo de leérmelo en diciembre, me lo podría leer la primera semana de enero. Y si no me da tiempo, pues me los leeré el año que viene y no pasa nada, ¿vale? Entonces, voy a empezar por los dos libros que seguro que me leo porque son dos libros que tengo muchas ganas de leerme. Por tanto, esos seguro que me los leo este mes. Y luego os enseñaré los otros que esos podría ser o no que me los leyera. Cada año en Navidad, bueno, cada año yo hablo aquí como si llevara mil años leyendo. No, yo con el tema este de la lectura, o sea, yo llevo leyendo desde que soy pequeña, pero empecé a tomarme la lectura rollo en serio y empecé a ponerle puntuación a los libros y todo eso en septiembre del año pasado, de 2022. Entonces, mis primeras Navidades como lectora así seria fueron las Navidades pasadas y me di cuenta de que siempre hay un libro como que se vuelve muy famoso durante las Navidades y es un libro como que sale ese año y que mucha gente tiene como mucho hype con el libro. El año pasado fue uno que me leí yo que se llama The Mistletoe Motive, luego os lo enseño, pero este año el libro así como que he visto por BookTok, Bookstagram y tal, que es como el libro que ha salido que la gente como que le está poniendo muy buena nota y mucha gente se lo está leyendo, es este de aquí que se llama Love and Light Farms de B.K. Morrison. Este libro lo tenéis disponible en español, flipante, porque ha salido este año y se llama Un beso en Love and Light y básicamente yo lo vi, vi la portada y todo y vi de que iba y dije vale, me lo quiero leer. Entonces, os voy a decir un poco de qué va, pero básicamente va sobre una chica que tiene una tienda de árboles de Navidad. Aquí donde vivo yo normalmente la gente los compramos de plástico, pero en Estados Unidos y tal la gente lo que hace es ir a una granja o a una tienda donde venden como pinos de verdad y compran un árbol de Navidad y luego cuando se terminan las Navidades pues yo que sé qué hacen con él, creo que lo tiran o alguna cosa así y a ver, creo que hay gente aquí también que lo hace, pero yo nunca lo he hecho, ¿vale? Yo siempre he tenido de mentira y la protagonista tiene como una especie de tienda de árboles navideños y básicamente creo que necesita como un préstamo o algo así y le piden para la aplicación que tiene que tener pareja y entonces le pide a un chico que se llama Luca que es un analista de datos que se haga pasar por su novio para que a ella le den como este préstamo o alguna cosa así o sea, básicamente es un romance navideño con fake dating básicamente relación falsa entonces tengo muchas ganas de leérmelo este seguro que me lo leo porque no sé por qué tengo muchas ganas de leérmelo no sé me llama mucho la trama y todo y no sé me parece muy bonita también la portada que esta es otra cosa pueden parar de hacer los libros navideños tan bonitas las portadas porque es que yo no puedo parar de comprar libros navideños porque todas las portadas son súper bonitas en fin entonces este segurísimo que me lo leo y ya digo lo tenéis disponible en español luego el siguiente que también segurísimo que me leo es este de aquí que se llama Love and Other Words de Cristina Lauren lo tenéis disponible en español se llama Amor y otras palabras y este la verdad no es un romance navideño pero por la portada que tiene y por la trama es como el típico romance de invierno vale o al menos en mi cerebro es así me recuerda mucho a las pelis rollo románticas de invierno como por ejemplo una de las pelis favoritas que tenemos mi madre y yo es Tienes un email que esa peli es muy navideña y muy romántica y todo pues no sé me recuerda como a eso y básicamente va sobre un chico y una chica que eran amigos de pequeños luego cada uno sigue con su vida y luego se vuelven a reencontrar creo que 10 años más tarde o algo así y pues bueno tiene pinta de que pues surgirá el amor o alguna cosa así pero no sé o sea la portada es que la cabaña una carta con una vela una taza no sé es como muy de invierno o al menos a mí me lo parece entonces bueno tengo muchas ganas de leérmelo porque este libro tiene súper buenas reviews o sea pero exagerado y he escuchado a muchísima gente hablando de él como como que es un libro súper que les ha encantado vamos entonces no sé me he hecho hype con este libro veremos si a mí me gusta o no pero además estoy contenta porque le han cambiado la portada la portada que tiene ahora es horrible os la pondré por aquí y conseguí comprar este de segunda mano con la portada que a mí me gustaba que era esta por cierto en español tiene esta portada o sea que bien así que eso otro libro de romance mucho romance tendremos por aquí vale entonces ahora os voy a enseñar cuatro libros de romance navideño que no es 100% seguro que me lea los dos que os he enseñado ahora sí entonces dos de estos cuatro libros me llaman más la atención que los otros dos o sea que os voy a enseñar estos primero vale el primero de ellos es este de aquí que se llama Home Sweet Christmas de Susan Mallory o Mallory supongo que es Mallory este no lo tengo voy a bajar el libro porque ya digo que el azul no le gusta a mi cámara este no está disponible en español y bueno es que más de lo mismo es un romance navideño creo que va sobre dos parejas diferentes como el romance entre una pareja y la otra o alguna cosa así y no sé es que todos estos libros más o menos la trama es muy similar pero da igual vale porque a mí me encanta leérmelos básicamente eso es romance navideño y en concreto este pues eso creo que sigue como la historia de romance de dos parejas diferentes luego el siguiente que también me quiero leer casi 100% es este de aquí que se llama The Christmas Bookshop de Jenny Colgan sería la librería navideña y ¿qué más puedo decir? o sea es un romance navideño de una librería o sea ¿hace falta que diga algo más? yo creo que no y pues es que más de lo mismo o sea pues creo que va a ser una chica que tiene una librería y tiene pinta que habrá romance y tal ¿hace falta que diga más? yo creo que no es que tal cual yo todos los libros de romance navideño es me gusta la portada sí me leo de qué va me interesa mínimamente sí comprar porque además es que son vale son uno son baratos porque literalmente este por ejemplo me lo he comprado de segunda mano por 6 euros en Amazon pero es que un libro nuevo te puede costar 7 euros 9 euros de estos de romance navideño y por cierto tengo pendiente haceros un vídeo de mis recomendaciones para cómo empezar a leer en inglés porque como estaréis viendo yo leo en inglés pero sinceramente recomendación express romance y en concreto romance navideño creo que es lo más sencillo de entender en inglés o sea no os metáis a leer en inglés fantasía o sea yo lo que recomendaría para empezar sería un libro de romance porque normalmente los libros de romance son romance contemporáneo es decir que transcurre en la vida real por lo tanto es mucho más sencillo de entender que un libro de fantasía y además los romances navideños son muy facilitos de entender son muy sencillitos no suelen ser muy largos entonces yo lo recomiendo y están muy bien de precio muy baratos vale y estos otros dos libros que tengo aquí que estos no sé si me los leeré o no puede ser que sí o puede ser que no son estos dos de aquí que son Mary Lee Ever After de Kathy Bramley y Un día en diciembre de Josie Silver bueno se llama One Day in December pero este lo tenéis en español se llama Un día en diciembre este no está en español y es que más de lo mismo romances navideños creo que este va sobre dos chicas el romance es entre dos chicas y este por lo que me acabo de leer atrás va sobre una chica que se enamora a primera vista de un chico que va en el autobús más de lo mismo es que todos van todos van más o menos de lo mismo pero da igual merece la pena leértelos vale y entonces ahora por último os quería enseñar dos libros que yo me leí uno de ellos me lo leí en diciembre del año pasado que yo el mes de diciembre del año pasado me puse muy enferma estuve enferma todo el mes y no leí prácticamente nada creo que solo me leí un libro porque literal cada día estaba muriendo me vale o sea me encontraba fatal pero bueno os voy a enseñar ese libro que me leí porque me encantó y luego a principios de enero me leí otro que también me gustó mucho entonces el primero que os recomendaría y este lo veo muy buen libro para empezar a leer en inglés es The Mistletoe Motive de Chloe Liese es un romance navideño cortito o sea no tiene ni 200 páginas y a mí me encantó o sea este fue el libro como más famoso de las navidades pasadas o sea todo el mundo se estaba leyendo este libro el año pasado a mí me gustó muchísimo se parece mucho a la película tienes un email que es una película que me encanta entonces yo sinceramente ese libro lo recomiendo mucho además como os digo es romance navideño es cortito es que no tiene ni 200 páginas y a mí me encantó o sea es que creo que le puse 5 estrellas o 4 y pico porque me gustó muchísimo y luego el otro que os recomiendo es uno de mis libros favoritos ¿vale? o sea no he parado de pensar en este libro y literal me entran ganas de volverme a leer ahora en diciembre entonces no lo he puesto en la lista en la TBR pero es muy probable que me lo lea ¿vale? no lo voy a negar que es este de aquí se llama Better Than The Movies de Lynn Painter lo tenéis disponible en español se llama Mejor Que Las Películas ¿vale? igual que os he dicho antes que Ali Hazelwood es una autora de romance que yo confío mucho en sus libros y que sé que todos los libros que saque me los voy a leer porque me van a encantar esta autora también ¿vale? esta autora me encantan sus libros de romance este libro Mejor Que Las Películas o Better Than The Movies es que yo no me he reído más en mi vida con ningún libro o sea es que de verdad os lo digo o sea lo que me llegué a reír yo con este libro no es ni medio normal me reí me pareció súper lindo el romance no es navideño ¿vale? pero sí que creo que pega mucho con esta época del año yo me lo leí en diciembre del año pasado y es que es que pienso en él no voy a decir a diario pero semanalmente pienso en este libro es que me encantó o sea que si no os lo habéis leído de verdad 100% recomendado lo tenéis en español en inglés también es bastante facilito de entender pero bueno si no queréis pues está en español y es que me encantó así que bueno hasta aquí la TBR de diciembre o la lista de libros que me quiero leer en diciembre soy consciente de que os he dicho muchos libros pero os voy a hacer un resumen rápido de los libros que seguro que me leo que en total tampoco son tantos creo que son 8 bueno corrijo que seguramente o sea que seguro que me leo no pero como los 8 principales de esta lista de libros o sea los que es más probable que me lea son Divine Rivals Iron Flame A Winter's Promise La Teoría del Amor A Little Life y estos dos Love and Light Farms y Love and Other Words pues no son 7 en vez de 8 entonces los demás que he enseñado pues tienen menos probabilidades de ser leídos este mes pero también habría probabilidades y luego he de confesar que tengo algunos libros guardados también en el Kindle porque no sé si os habréis percatado de que todos los libros que he enseñado son en formato físico y yo soy una persona que a veces me estresa ¿vale? leerme tantos libros seguidos en físico entonces no descarto leerme algún romance navideño en el Kindle pero bueno eso ya lo veréis en los reading blogs de este mes así que espero que os haya gustado mucho el vídeo espero haberos dado ideas de libros que os podéis leer durante el mes de diciembre y pues bueno infinitas gracias como siempre por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo adiós y